Otra Navidad Cuando una mano das, otra más te ayudará Navidad, Navidad Todos quieren festejar Luces blancas brillarán Porque llegó Navidad Ya la mesa está servida Alguien puedes invitar Y compartir en la cena El sabor de la amistad Somos una gran familia Que prepara Navidad Los vecinos, los amigos Muy unidos estarán Navidad, Navidad Todos quieren festejar Luces blancas brillarán Porque llegó Navidad Cuando alguien tiene frío Y lo puedes abrigar Regálale un buen abrigo Que el calor es la amistad Se siente tan lindo Cuando algo puedes regalar Nuestro corazón contento Canta siempre Navidad Navidad, Navidad Todos quieren festejar Luces blancas brillarán Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad Navidad, Navidad Todos quieren festejar Luces blancas brillarán Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad ¡Campino les desea Feliz fiesta! Otra Navidad ya llega Esa época especial Desde Oriente Próximo Les deseamos ¡Feliz fiesta! Y feliz puedes sentirte Si pensás en los demás Cuando una mano das Otra más te ayudará